Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin admiranarse, sin admiranarse. Este color amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer. Y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Un buen día, señoras y señores. Este es un lunes para una semana de gran reflexión, de enorme análisis de todos los sectores públicos y privados, del Estado ecuatoriano, del gabinete y del señor presidente de la República. ¿Cuán significativo fue el viaje a Puerto Rico? Aquí hay cosas que solucionar con emergencia, con urgencia. Ciertamente. No estamos ni tenemos ninguna condición como para poder objetar una demostración ideologizada de objeto a un nuevo mandatario latinoamericano. Pero aquí las cosas están muy mal. Definitivamente ya no tienen otro nombre ni otro apellido. En la parte económica, la lecturabilidad de este servidor y creo que de la generalidad de la gente que piensa en el país económico, yo soy el mínimo, desde luego. Pero hay gente técnica, hay gente formada. La mayor parte de ellos creen que hay una expectativa más y más que la militar, más y más económica. No obstante, miren ustedes que el precio del crudo y estará con nosotros ya mismo el señor ministro de hidrocarburos, el doctor Carlos Férez, efectivamente, estará ya mismo con nosotros. El precio del crudo, esta es la buena noticia, comienzo por ahí, está prácticamente en 70 dólares. Sí. El costo del barril de petróleo cerró ayer en 69.72, 70 dólares netos. Y muchos cronistas, amigos, entre ellos Sebastián Angulo de Diario Universo o Diario Expreso. Bueno, sí, lo pasé por alto. Sí, creo que es Expreso. El colega Angulo, al referir al precio del crudo, alcanzando su mayor valor desde el año 2014, 70 dólares. El presidente Correa vino a inaugurar una temporalidad inmensamente rica en cuanto al costo del barril de petróleo. Y ustedes recordarán que llegó en algunos ámbitos de los mercados internacionales del crudo, llegó hasta 100, 120 dólares. Y en algunos países se vendían 150 dólares cada barril. Fueron precios de regocijo para muchos pueblos, especialmente árabes. Lo que pasa es que la corrupción lo agotó todo ese época de oro, ese campanazo que nos entregó Dios bendito, y se robaron todo, hoy se comprueba que se han tomado todo, y están con ganas de volver, porque la gente no tiene memoria, porque el Ecuador social lamentablemente es bastante complicado, por decirlo menos, ¿no? Bueno, precios del petróleo hoy, el Bren 75.50, el WTI 70.40 centavos, ha subido, ¿cuánto? Como 60 centavos, claro, como 60 centavos, 70.40 dólares. Y ayer acabo de decirle, compañero, 70 dólares, ¿sí? El Bren máximo intradia de 75, casi 76 dólares. Pero a nosotros nos interesa el WTI, ese está en 70.40 centavos. Alcanzó los 70 dólares el petróleo ecuatoriano. Sin embargo, señoras y señores, la liquidez del gobierno está causando incertidumbre. Y no es así de fácil. Por eso yo digo, esta causa de la economía, este propósito de enmienda y de... ...y de no dejar hacer y dejar pasar las cosas. Y de pedir esclarecimientos desde el mismísimo despacho presidencial a la ministra de Economía y Finanzas. No tienen que los sectores pseudo-opositores... ...estar exigiendo explicaciones a la ministra. La ministra, por más que se ha sometido, ¿cómo se llaman esos juretajes indígenas? Esas ceremonias, esas limpias, exactamente, limpias se llaman. Se ha sometido a una limpia y le ha metido hasta al ministro Campana. En la limpia y haciendo ciertamente el ridículo, no es porque yo no crea en esas limpias. Pero son para otros trotes y para otros escenarios. No para todo un gabinete de responsabilidad gravitante en este momento en lo que puede ocurrir. Ahora se están descubriendo cosas, no sé si ustedes pudieron observar, madrugadores como son. Seguramente le pasaron por alto por dormir. Pero, y a mí sí me tocó ver tres sesenta. Y vi la cantidad de indelicadezas, no, bueno, fuera, porque indelicadezas tienen un margen pequeñito de irresponsabilidad y especialmente de práctica corrupta en las cosas, pequeño. No, esto es bien grande. Estos son miles de millones. Estos son miles de millones. Solamente si llamamos a Fernando. Fernando estaba ayer. Villavicencio, caballeros. Villavicencio. Yo dejé ahí un mensaje. Tenga la bondad de revisar los mensajes. Le dejé con Víctor. Sí. Fernando Villavicencio está manifestando que se ha operado una circunstancia que este momento ha detenido prácticamente una de las plantas más importantes de la refinería de Esmeraldas. Es la parte que se llama planta FF... Ah, no. FCC. Así es la cosa. FCC. El procesamiento fundamental de la gran maquinaria esmeraldeña, de la gran tecnología de Petroecuador. Que le costó, ustedes recordarán, a ver, recuerden, ecuatorianos, por favor, póngase en fósforo en la memoria. Qué pena me da. Qué pena me da. Ecuatorianos y ecuatorianos, recobren la memoria. ¿Cuánto costó la reparación de la refinería? Si pregunto a mis compañeros, dos mil doscientos millones de dólares. Y esa, esa máquina está a este momento sin poder procesar. ¿Verdad, Fernando? Muchas gracias por la bondad de atendernos. Entiendo que eso costó dos mil doscientos millones. Y Fernando decía ayer en un tuit de alerta, ¿Hasta cuándo permiten los ecuatorianos que estos ladrones sigan transitando por las calles de la burocracia? Y de la... ¿Qué pasó? Porque ahí también hubo una interrupción. ¿Qué pasó? Oh, nada, no pasa. Me hizo asustar. Bueno, estamos denunciando. Y ahí hay que tener un poquito de cuidado, compañeros. Bueno, la liquidez del gobierno causa incertidumbre. El motivo... La corrupción, fundamentalmente la corrupción. Y se está tapando a los causantes de esta iliquidez. No hay dinero en la caja fiscal. No hay dinero en la caja fiscal. Las cosas van tremendamente mal. Y ayer, Fernando Villavicencio decía que la situación es muy grave. Una nueva falla en la unidad FCC, refinería Esmeraldas, está impidiendo el arranque de toda la planta. Lleva más de ocho días, decía Fernando, paralizada, paralizada toda la operación. Y se gastó dos mil doscientos millones. Se llevaron centenares de millones en sobrecostos. Y la caterva de ladrones sigue libre, decía Fernando Villavicencio. Ya basta, carajo, hagan algo. Le pedía al presidente Lenín, que esté en Puerto Rico, en la posesión de un presidente que empata con la ideología del jefe del Estado. Pero, ¿quién es el causante de todo esto, Fernando? Muy buenos días. Gonzalo, buenos días. Primero hemos llegado, o estamos llegando a un nivel de indignación e impotencia sin nombre. Y a veces uno tiene que recurrir a las redes sociales para poder expresar, reitero, esta enorme impotencia. Y mucho más de mi parte, porque he sido quizá uno de los primeros y más interesados en la operación de este sistema de refinación, el más importante del país. Son años, Gonzalo, desde el año 2008, que he venido advirtiendo que todo este proyecto mal llamado de repotenciación y rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, a lo único que conducía era a un proceso de corrupción y técnicamente fallido. Hoy estamos viendo de forma dramática, trágica, como este engendro, este Frankenstein que armaron en colusión las autoridades energéticas del gobierno de Rafael Correa con las grandes corporaciones petroleras que fueron contratadas para este fallido proyecto de repotenciación. Hoy estamos viendo esta realidad lamentable. Lo que acabo de revelar no es más, sino un episodio adicional a la serie de fallas gravísimas que viene soportando la refinería de Esmeraldas. Ese video que acabo de subir es proporcionado por los operadores. Yo hago extensivo un llamado de los trabajadores, de los operadores de la refinería de Esmeraldas, que realmente están indignados, aterrados, porque cualquier momento puede pasar una tragedia de proporciones. Llevamos ya más de un año, le hemos pedido a las autoridades del sector petrolero, y yo le insisto a las autoridades, al ministro, al gerente de Petroecuador, que de una vez por todas intervengan en la refinería. No les pedimos discursos, no les pedimos ruedas de prensa, les pedimos acciones técnicas, legales, judiciales. Gonzalo, hasta el día de hoy no hay una sola acción legal para enfrentar a los principales responsables de este negociado de la refinería Esmeraldas. No existe una sola acción en contra de la fiscalizadora Warley Parson Azul, y reitero, por parte de Petroecuador. Todo lo contrario, lo que hace la fiscalía, lo que ha hecho la fiscalía hasta los últimos días, es proteger y encubrir a los grandes responsables, en este caso a la fiscalizadora. La principal responsable es la fiscalizadora Warley Parson, porque fue esta compañía la que autorizó la operación, primero, la construcción de una serie de proyectos al interior de la refinería de Esmeraldas y fundamentalmente autorizó el arranque de la refinería. Si está el ministro escuchando, el gerente de Petroecuador escuchando, hay un documento de la compañía UOP, que es la licenciante de la refinería de Esmeraldas. Yo publiqué en Focus, y en La Hora, hace varios meses, este documento. En este documento, la compañía UOP advirtió el año 2015, en agosto del año 2015, que no se debe arrancar la unidad FCC, porque se habían detectado graves fallas en el regenerador y en el reactor de la refinería, que son los principales equipos. Sin embargo, de ello, el vicepresidente Jorge Glass, el entonces gerente de refinación, Carlos Pareza Yannuceri, y Alex Bravo, autorizaron el arranque de la unidad FCC, haciendo caso omiso de esta alerta gravísima de la empresa UOP, que es la licenciante. Es decir, el día de hoy estamos pagando esas consecuencias. Acaba de volar una válvula, el catalizador está regándose. Esto no puede pasar en una refinería repotenciada, supuestamente. Una refinería tiene que pararse cada dos años, cada tres años, para mantenimiento. El tema central que está aquí, Gonzalo, si me permite, es explicar esto. Lo primero es que el Ecuador, el gobierno anterior, gastó 150 millones de dólares aproximadamente en la reparación del sistema eléctrico de la refinería de Esmeraldas. Es decir, gastó lo que cuesta prácticamente una central térmica, pero no funciona el sistema eléctrico, y tienen que comprar energía, una gran parte de la energía que se requiere al sistema nacional interconectado. Y el sistema nacional interconectado se cae constantemente y tumba la planta. Eso pasó hace ocho días, hace más de ocho días, cuando efectivamente se cayó el sistema eléctrico y esto obligó a parar a la unidad FCC. Están intentando durante ocho días arrancar la unidad FCC, y aquí tenemos las consecuencias. Equipos que empiezan a fallar, otros que empiezan a colapsar, y tenemos prácticamente una situación insostenible. Dos mil doscientos millones de dólares botados a la basura. Esto no puede continuar. Yo he venido exigiendo una auditoría integral a la refinería de Esmeraldas, que vayan a la cárcel los corruptos. Y hasta el día de hoy no existe un informe completo por parte de Petroecuador que identifique las fallas, y mucho menos a los responsables que están paseándose libremente en este país. Así es, Fernando. Qué pena, ¿no? No hay quien se duela a este momento de la tecnología del Estado ecuatoriano. O no entienden, o simplemente se hacen los desentendidos. Pero no hay un ente fiscalizador, técnicamente hablando, auditor, que ofrezca información a los medios de comunicación, y los medios de comunicación también, en lugar de hacer destaques de primera plana, que no vienen al caso, se unen, no obstante que en este fin de semana, periódicos guayaquileños han establecido un cauce de denuncia y de recuerdos de quienes configuraron proyectos como los del oriente ecuatoriano, que tienen mucho que ver también con la dilapidación del dinero de todos los ecuatorianos. Ayer en 360, la cadena Ecoavisa mostró los ejercicios que habían hecho de verificación de cómo quedaron las obras que hoy están reclamando asistencia técnica, especialmente las construidas por las firmas chinas. Las firmas chinas nos han fallado tremendamente, y este instante, como que nos está haciendo falto, se ha gestado un vacío de contundencia, de denuncia, y de pedido de sanción, Fernando, porque aquí debía haber intervenido el Consejo de la Judicatura, los señores fiscales Chiriboga y Baca, en su respectivo turno. ¿Qué pasó con esa predisposición de anuncio al público ecuatoriano que está ya en nuestras instalaciones, el señor ministro de Hidrocarburos? ¿Por qué no hubo una, digamos, el comienzo de una acción judicial contundente en toda la maquinaria que salió afectada con un montón de dificultades y que no puede trabajar normalmente en el cordón o en el ámbito que programó el Estado ecuatoriano a costos increíblemente altos? ¿Todavía tuvieron la audacia de llevar al presidente de China a indicarle el presidente ecuatoriano Correa? ¿Recuerdan ustedes? Le llevaron a indicar, señor Correísta, le llevaron a indicar cuáles eran las falias graves, gravísimas que ubicaron allí. Aquí está el señor ministro de Energía. Tenga la bondad, Fernando. Bueno, yo me he cansado a través de mis publicaciones y por lo cual he sido procesado y enjuiciado. Me he cansado de advertir. ¿Quién reveló estas graves fallas en la refinería Esmeraldas desde el año 2013? El año 2015 revelé la corrupción de Alex Bravo y Carlos Pareja fui yo, y he sido procesado. Y les he dado suficiente información a las autoridades judiciales, a la Contraloría General del Estado. Yo entregué 200 contratos a la Contraloría General del Estado hace dos años para que inicie auditoría sobre refinería Esmeralda. La Contraloría, enloquecida desde el año 2016, empezó a sacar informes para trancar puertas. 24 informes con responsabilidad penal y otros de responsabilidad civil se han emitido sobre el tema de refinería Esmeralda de Gonzalo. La Fiscalía General del Estado no hizo nada. Chiriboba fue cómplice porque él fue parte del proyecto fallido de repotenciación. Él asistió al arranque de la refinería Esmeralda. Y el fiscal Vaca, a quien hemos entregado información, lo que hizo, y esto es muy importante, esté escuchando el ministro, por favor. Lo que hizo el fiscal Vaca fue archivar, emitir un informe abstentivo para liberar de responsabilidad a la fiscalizadora Worley Parson. La fiscalizadora Worley Parson, que es los ojos del Estado ecuatoriano en refinería Esmeralda y en refinería del Pacífico, no fue administrada por los dueños o por los operadores de Worley Parson, sino por una compañía ecuatoriana llamada Azul. Y el país, y el ministro lo sabe, y fue la empresa Azul de propiedad de William Phillips y de la asesora de Rafael Correa, Mónica Hernández, la que manejó principalmente la fiscalización del mayor proyecto de este país, como es refinería Esmeralda. Y hoy Worley Parson no consta acusada en ningún informe. ¿Por qué? Porque Contraloría y Fiscalía se han encargado de encubrir y proteger. Por eso yo le pido al ministro de Hidrocarburos y al gerente de Petroecuador que sea la empresa pública la que defienda sus intereses y sea la que acuse. Gonzalo, yo quiero advertir y conozco que no se ha removido a los principales responsables de los mandos medios operadores de este fallido proyecto de repotenciación. Ellos siguen enquistados en la refinería Esmeralda y en Petroecuador. Es decir, la gente de Carlos Pareja, de Jorge Iglesias y de Alex Bravo, incluso parientes políticos de Alex Bravo siguen manejando el sindicato de Petroecuador. Esto no puede continuar. Mientras no se libere a la empresa pública, a todas las empresas públicas de la lacra del correísmo, será muy difícil avanzar en un proceso de depuración. Este país, Gonzalo, y el país tiene que conocer, no hay un solo proyecto estratégico que funcione. Funcionan a media, funcionan mal o no existen. No existe la refinería del Pacífico, existe una maqueta. Existe refinería repotenciada de Esmeraldas con paros cada semana, paro en la unidad FCC cada semana. Hoy acaba el reitero de tumbarse, nuevamente empezaban a arrancar la unidad FCC y se cae nuevamente con graves fallas. Reitero, si el ministro no me escuchó, hubo una alerta el año 2015 de la empresa UOP, la licenciante que advirtió no se debe arrancar la unidad FCC porque existían graves fallas en el regenerador y el reactor. Pero... Veamos cuál ha sido el ejercicio de comprobación del señor ministro. Fernando, yo le agradezco muchísimo por haber intervenido a nombre del pueblo ecuatoriano, ciertamente con conocimiento técnico de larga data y con un seguimiento desde el oso ecuatoriano. Ahora escuchemos a la autoridad que vino a encontrarse con estas condiciones, condiciones de contratación, una falta y una ausencia de seguimiento de parte de el resto de instituciones y las fallas que han denotado un sinnúmero de contratistas que se llevaron el dinero y otras cosas que nos va a comentar el señor ministro Carlos Pérez que se encuentra con nosotros y va a tener la bondad de darle una explicación de cómo está esta situación en refinería Esmeraldas, cómo le ha impactado si tuvo un poquito de tiempo, ya era muy noche cuando el programa de la cadena Ecoavisa mencionó también fallas enormes, gigantescas, robos audaces, perjuicios al Estado tecnológicamente hablando que data de ya muchos años, no meses, sino años y que no hemos logrado porque parte de los causantes intermediarios en la revisión de los trabajos han estado silenciados o silenciosos, depende. Señor ministro, muy buenos días, ahí le dejo una cantidad de asuntos que usted estamos seguros en usted confiamos, habrá digamos percibido y habrá auditado. ¿Qué informe nos podría entregar a esta hora? Señor ministro Pérez, bienvenido, muy buenos días. Qué pena recibirle con estas malas noticias. Gonzalo, buenos días y buenos días a su audiencia. Sí, bueno, ustedes ya escucharon al inicio del gobierno del presidente Moreno la situación en la que se encontró la refinería de Esmeraldas. Una situación tristemente crítica luego de haber invertido sumas muy importantes en la mal llamada repotenciación de la refinería. Efectivamente, la refinería tiene problemas y nosotros lo que estamos tratando es de hacerla funcionar bajo esas condiciones. se hizo ya una para de 15 días para reparar una de las partes de la refinería y a fines de mayo, principios de junio, viene la para mayor de casi dos meses en la que nosotros intervendremos todo el tren uno de la refinería donde incluye la unidad de FCC y otras unidades importantes. Efectivamente, lo que dice el señor Villavicencio es cierto, la refinería se cayó la semana hace más de ocho días por suministro eléctrico. Lamentablemente, la situación fue causada por una culebra que se enroscó en dos polos de la línea de transmisión y eso cortocircuitó las líneas lo que hizo la suspensión inmediata y sin ninguna preparación de la refinería y eso efectivamente causó una para instantánea. De nosotros tener el respaldo propio de la generación eléctrica de la refinería se hubiese podido superar eso. Lamentablemente, también ustedes conocieron que a principios de esta administración se incendió uno de los generadores que alimenta la refinería generador propio unas turbinas y nosotros luego de un concurso internacional hicimos la compra pero ese generador pues todavía no llega al país y tiene que ser reemplazado hasta tanto hemos estado trabajando con la termoesmeraldas 2 que está cruzando la calle y alimentándonos del sistema nacional interconectado más la termoesmeraldas 2. La termoesmeraldas 2 también tuvo problemas. Así nos hizo ver un video Fernando Villavicencio. Así es hubo problemas con esa unidad de generación y ahora me corresponde a mí también empezar a mirar qué es lo que está sucediendo en el sistema eléctrico como parte de mis nuevas responsabilidades. Entonces efectivamente la FCC tuvo problemas y lo que sucedió no quiero meterme en aspectos técnicos pero sólo para informarles hubo lo que usan los términos se coqueó la FCC es decir que hubo un asentamiento de coque en esa unidad y lo que ha impedido que se pueda arrancar. Esto se da cuando es un apagón inesperado y no se sigue un proceso de apagado de la refinería normal. Hemos estado en contacto con UOP que nos está asesorando para buscar la forma de arrancar inclusive ellos están llegando al país hoy día o mañana para ayudarnos en el arranque de la refinería hay problemas con unas válvulas que están totalmente llenas de este material que impide que la unidad de FCC se opere adecuadamente. Lleva ya más de ocho días paralizada esta unidad según informa Fernando aquí está el daño. Así es. Sí, la unidad está paralizada se intentó arrancar ayer funcionó unas dos tres horas y se volvió a caer entonces estamos tratando de sacar esta materia el coque que está dentro de la unidad a través de gas a través de diésel diluyentes pero está tomando tiempo poder resolver ese problema lamentablemente es una realidad con la que estamos teniendo que vivir y esperamos que cuando tengamos la generación completa cuando tengamos hecho la reparación integral que tomará estos próximos dos meses de junio y julio tengamos ya una refinería que funcione adecuadamente ¿Qué tiempo demandará seguramente cuando llegue el repuesto y se lo instale se estabilice el funcionamiento ¿Qué tiempo le demandará a Petro Ecuador? Esperamos que en unos tres días podamos arrancar la unidad FCC ¿Cuánto hemos perdido en estos últimos 15 días prácticamente? Bueno la unidad FCC no ha funcionado adecuadamente durante un poco más de ocho días alrededor de diez días que no ha funcionado y obviamente ese es el material primo para poder alimentar en la televisión digital de la cadena democracia la falla donde se encuentra Sí exactamente seguimos enfriando la unidad FCC con vapor esa es parte de atacar los puntos calientes que tenemos para que funcione bajo medidas cautelares no hablando legalmente sino técnicamente para no tener problemas de accidentes y cosas y esa ha sido una recomendación de los asesores como UOP para que funcione adecuadamente pero eso se suspenderá una vez que se haga la para de la refinería y se repare la unidad FCC no habrá la necesidad de pero esto no es que estamos salados ¿no? ¿por qué le digo señor ministro usando este decir popular? ¿por qué desde el 2014 este momento el precio del WTI se ha ascendido bendito Dios a 70 dólares hoy cerró en 7040 7058 hace unos minutos vea usted el precio del crudo alcanza su mayor valor desde el año 2014 que terminó la la temporalidad donde Correa creía que era el rey del mundo y se gastaba el dinero se dejaba que se roben a todo el mundo o él participaba eso no nadie con semejantes fiscales que nos ha tocado nadie sabe lo que ha ocurrido pero qué pena porque estamos perdiendo por la vía de la caída de la producción porque la producción ha caído según las cuentas que me indicaron a mí en 500 mil barriles claro esto ya viene de muy atrás muy atrás sería más o menos qué tiempo señor ministro a ver en el año 2018 nosotros hemos incrementado la producción no estamos todavía a los niveles que queremos estar nosotros en el 2018 deberíamos tener un promedio de producción lo que proyectamos alrededor de 540 mil barriles diarios eso no lo hemos logrado ITT está produciendo ya más de 50 mil barriles ahí estamos bien esta mañana efectivamente se cayó la producción por un problema en uno de los sistemas eléctricos de control pero la producción en el ITT está por encima de los 50 mil barriles y estamos cumpliendo los objetivos hay dos contratos que no están cumpliendo con las metas que son los campos AUCA y campos Chuchufin esos son los dos campos que no están cumpliendo nosotros estamos teniendo ya reuniones han sido citadas las empresas que manejan esto a revisar a ver por qué no están entregándonos la producción que deberían entregarnos hay ciertas cosas y le voy a ser muy sincero Gonzalo yo veo que las empresas por el hecho de que el Ecuador no cumplió con los pagos a debido tiempo de sus inversiones y de sus tarifas pero sobre pagos eso no han considerado especialmente algunas empresas que quedaron por hacernos el ejercicio de auditorías no han cumplido precisamente porque no les pagábamos no teníamos dinero para pagarles ahora sobre esos pagos excesivos que usted menciona Gonzalo usted conoció ya que nosotros renegociamos las tarifas de este gobierno el presidente Moreno renegoció las tarifas tanto con el consorcio Chuchufindi como con el consorcio Pardalis y se les redujo alrededor de 10 dólares por barril la tarifa que ellos negociaron en gobiernos anteriores entonces esa es una gestión del gobierno del presidente Moreno de Petro Amazonas o sea nosotros estamos atacando por ahí tenemos conversaciones con las operadoras también para revisar sus tarifas pero tienen que resolverse otras cosas que nos ha tomado demasiado tiempo resolver hay impagos de IVA hay impagos de lo que se llama el carry forward o sea porque caía el precio del petróleo no alcanzaba al estado el pago y eso se viene acumulando hay que pagar eso a las operadoras hay problemas que resolver con el SRI etcétera entonces todas esas cosas tienen que ser resueltas y una vez que eso ha sido resuelto las empresas dicen con mucho gusto la operación productiva del petróleo en el ecuador está este momento en una etapa de emergencia digamos hay una caída de producción de 24 mil barriles diarios dicen señor ministro usted convalida este anuncio si la producción como yo le digo debería estar en los 540 mil barriles este momento está en alrededor de 512 514 mil barriles diarios efectivamente ahora eso comparamos con qué con años anteriores la producción viene subiendo paulatinamente en este año y estamos trabajando Sacha ya se empieza a perforar nuevos pozos de su parte de Petro Amazonas que no se habían perforado en los últimos años ya Petro Amazonas está contratando los servicios para la perforación de pozos en Sacha que incrementará la producción ya entró un cuarto taladro esta semana en ITT es decir vamos a tener cuatro taladros perforando en ITT para continuar subiendo la producción entonces estamos tomando medidas no estamos yo no estoy satisfecho con la producción estoy muy sincero y son conversaciones que tenemos a diario con la gerencia de Petro Amazonas porque efectivamente tenemos que aprovechar de la venta del precio de venta del crudo más aún que este momento no hay la restricción de la OPE por estos valores entonces estamos debajo de la meta que nos puso la OPEP entonces podemos incrementar la producción sin ningún problema señor ministro aparte de esto las contrataciones y las pérdidas que va a ir rogar también una serie de contratos de gran tamaño que han cursado en el correato en el correísmo que se han ratificado con silencios poco condescendientes con esta situación en el presente gobierno se han tapado muchísimos escandalosos insucesos que han ocurrido en el área eléctrica y si a usted le han encomendado en el peor momento señor ministro el presidente Moreno en lugar de reclamar a los causantes le deja a usted con un con una situación un escenario bien complicado entonces ¿qué es lo que usted le va a exigir al señor presidente a la república porque ayer el compañero Hernán Higueras desde la cadena respetable cadena de televisión ecoavisa en el programa 360 nos dio a conocer los enormes por poner un nombre disgustos que ocasiona el conocer un sinnúmero de deficiencias contractuales de incumplimientos un raterismo en comisiones impresionante que ¿cómo le entrega a usted ese sector? porque no le queda otra alternativa ya no tiene el señor presidente en quien confiar ciertamente y más bien ahora se unen al grito de vuelva a correa morenistas y pero eso ya es un área política eminentemente política en las que no le quiero introducir pero morenistas y correístas unidos de nuevo hacer homenaje y a pasar por alto estas circunstancias tan graves que está viviendo la economía ecuatoriana y esta fase de contratación lo que le pido simplemente es con respecto a Toachi Pilatón por ejemplo ¿qué piensa usted hacer? porque aquí hay una una toma de Eduardo Carminiani respecto de este contrato que salió ayer publicado en el expreso sobre Odebrecht ha repartido dinero ha repartido y ha conseguido silencios pero cualquier momento incluso puede explotar unos unos túneles en estos proyectos Coca-Codo Sinclair Toachi Pilatón le entregan lo peor a usted señor ministro porque confía el señor presidente en usted el país entero confía en usted usted es casi el santo de nuestra devoción este momento créame en todo ese gabinete medio medio de falsetes porque no han estado a tono con lo que quiere el presidente de la república una verdadera pena un una cosa terrible no sabemos que hacia donde usted podría digamos sumar acciones para rescatar al sector eléctrico y librarnos Dios no quiera de una explosión catastrófica en uno de los en una de las hidroeléctricas más importantes que costara un buen dinero ministro Pérez si a ver primero yo agradezco al señor presidente Moreno por darme la confianza de tratar de resolver las situaciones que usted menciona en el sector eléctrico hay muchas cosas por hacer ahí yo estoy poco a poco empapándome de los problemas ya de fuente propia y no solamente a través de los medios de comunicación que era lo que yo tenía acceso anteriormente entonces hay muchas cosas por resolver y estoy revisando cada uno de estos proyectos con los responsables con la gerencia de 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 obviamente mi 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 propósito es poner a producir cada uno de estos proyectos lo más pronto posible y para eso tenemos que ir resolviendo Toachi Pilatón que usted menciona este momento está al 95% de concluida las obras no nos falta nada para llegar a un fin hay problemas con la empresa enterrado que es una empresa rusa hay una una comitiva que está yéndose a Rusia con la cancillería del país yo estoy enviando representantes de de la cartera para pedir a esta empresa que se ponga a trabajar inmediatamente y resuelva las pocas cosas que están por resolver para entrar en funcionamiento lamentablemente lo que lo peor que podemos hacer es cerrar la comunicación entre las partes contratadas y contratantes porque lo único que sucede ahí es que el proyecto sufre no se culmina entramos a juicio una vez que estamos en juicio no ponemos intervenir y la cosa queda parada entonces tengo yo que resolver ¿cuál es el camino? el camino es sentarse en la mesa con las empresas como lo vine haciendo una por una una por una señores vengan a la mesa cuáles son los problemas que necesitan ustedes pero hay unos chinos bien sinvergüenzas de algunas empresas que ya no vale meterse con ellos ni siquiera conversar hasta la esquina bueno yo le digo tengo la suerte de tener una relación directa con el embajador de China que bueno a quien yo le he pedido que se respete las normas del país que se respeten los contratos que no a cuenta de inversiones nosotros vamos a cerrar los ojos a malos manejos que tienen que ser empresas serias y en esa base nosotros vamos a sentarnos a conversar las empresas tienen que entender que van a tener que cumplir su parte del contrato y punto ya los problemas de que usted menciona de sobreprecios raterismos etcétera es cuestión de las autoridades de contraloría y fiscalía que tienen que con la información que se les entregue llegar a cabo con el nuevo fiscal porque los otros se perdonaron ellos mismos porque fueron ministros que contrataron el caso de Chiriboga por ejemplo entonces lo que pedimos es a estas entidades y a estas nuevas autoridades que ellos lleven a cabo investigaciones totalmente apegadas a derecho y que pague la cuenta quien tenga que pagar yo no tengo compromiso con nadie y ese es uno de los pedidos del señor presidente de la república si él quiere que le ayude como me ha pedido en esto hay ciertas cosas que yo necesito como compromiso de la presidencia de la república que me permitan hacer para ir limpiando ir resolviendo ir trabajando con contraloría que nos permita entrar a los proyectos y agilitar los procesos para que estas hidroeléctricas en este caso empiecen a producir energía que es lo que necesitamos en el país usted es el que va a poner el mantel para ciertamente servirle la mesa al país en lo que más podamos porque hay tareas que no van a poder ser rehabilitadas son daños originales originarios hay mala conciencia hay una pésima auditoría una los chinos se han extremado con nosotros en un montón de errores y han buscado solamente hacerse de los contratos tomar el dinero pagar a los que tenían que pagar por los silencios por la crueldad con el país y la caja fiscal etcétera etcétera y ahora no sabemos qué hacer como todo Gonzalo hay de todo en la viña del señor o sea yo no generalizo y no puedo decir todas las empresas chinas son malas hay empresas chinas buenas responsables y también hay de las otras el señor embajador el señor embajador deben conocerlos deben conocerlos y el señor embajador obviamente hay que darle información porque a veces él pueda recibir información parcializada y nosotros le entregamos información de nuestro lado de nuestro punto de vista y nos sentamos a conversar mientras hay esa apertura y las empresas estén dispuestas a resolver los problemas los resolvemos pero si las empresas quieren tomar ventaja de que el país tiene una deuda de alrededor del 25% con China y eso por eso nos quieren mantener secuestrados no creo que es el camino adecuado Gonzalo ni usted nos va a dejar secuestrar así es lo conocemos y lo y lo saludamos permanentemente con enorme orgullo señor ministro bueno Hernán Higuera de Coavisa si nos confía como le entregó el sector eléctrico con qué palabras de de vuelco desesperado seguramente del señor presidente de la república del señor licenciado Moreno cómo le entregó el sector eléctrico con qué palabras perdone para que vea y sustente la ciudadanía lo preocupado que está el jefe del estado sobre estos las palabras del señor presidente fueron necesito que entres a limpiar el sector eléctrico y limpiar significa técnica económica y en la cuestión de corrupción entonces ese es mi propósito usted sabe yo no tengo padrinazgos con nadie no tengo compromisos con nadie y me voy a manejar técnicamente revisando qué pasa con cada uno de los proyectos me manejaré con CELEC con CENEL yo ya he tenido pero con el que más debe usted matrimoniarse para esta fiscalización es con el consejo de participación ciudadana sí y parte de la estrategia es tener reuniones con estas entidades yo por ejemplo voy a pedir auditoría a la contraloría de todos los proyectos de todos sin excepción perfecto voy a ver qué tiempo le demandará al nuevo fiscal debe ser extensísimo es extensivo mire Ivaca no ha hecho nada prácticamente se ha sentado hay cosas que sí están en fiscalía y que están avanzando lamentablemente son proyectos procesos lentos mire yo estoy lidiando pasándonos a hidrocarburos con el caso Capaya ya desde que ingresé se han cancelado seis veces las audiencias el día miércoles tengo nuevamente citación audiencias y que espero que se resuelva nuevamente otro y eso tiene que ver con enriquecimiento ilícito con asuntos de la refinería y todo lo demás son procesos que toman tiempo las partes de un lado del otro tienen problemas se dilatan que para mi gusto es demasiado yo no tengo la paciencia ni el tiempo es que cuentan con un presidente de la judicatura propio ahora están anunciando que va a renunciar en próximas horas y que bueno sería para que toda esa trampa que existe en todo ese consejo que dirige a la justicia ecuatoriana con nominaciones del señor doctor y al mal mal hechas mal seleccionadas quiero decir y unas culpabilidades que va a tener que cargar entre sus hombros y él se da cuenta de que tanto el consejo de participación como el de de lucha contra la corrupción igualmente comité de ciudadanía le van a entregar pruebas en las próximas horas contundentes muchas de ellas proporcionadas por el ministerio a su cargo señor ministro de lo que conocemos ha habido una documentación que estaba ahí redoblada en los cajones y ahora la cosa están temblando temblando de que va a explosionar esto más que una bomba atómica y en estos casos el pueblo ecuatoriano tiene que salir a las calles a defender a la gente que quiere hacer honor al gobierno de moreno que es su caso y a la gente que quiere poner imponer justicia y mandar a la cárcel a los que haya que mandar que es el caso de julio césar trujillo si no le respaldamos a este hombre bueno que se lleve en el país pues con la con la consecuencia del silencio de todos los ecuatorianos que nos puede costar prácticamente la vida de nuestros hijos y nuestros nietos perdonen ustedes pero así están las cosas lamentablemente Hernán Higuera del sector eléctrico decía anoche lo siguiente en la cadena que aludí Coca-Codo le da beneficios al Ecuador pero las autoridades y técnicos obviaban contarnos las mega preocupaciones que las tienen desde hace seis años y que las han guardado en secreto Coca-Codo Sinclair tiene serios problemas mecánicos por la calidad de los equipos y el material del que están hechos debíamos averiguar entonces a los técnicos y saltaron más fallas hace poco falló un transformador estamos usando el transformador de recebe estamos instalándole haciéndole pruebas y debe reemplazarse que falló ese es uno de los problemas la inspección de los distribuidores para por misuras es otro de los problemas si escucho bien se han detectado fisuras en los tubos en los acoples en las bridas y en los cordones de suelda no cumplieron las normas internacionales de supervisión y calidad estos documentos de la dirección de gerenciamiento y fiscalización de la asociación consultora mexicana ecuatoriana encargada de fiscalizar la obra advirtieron los problemas hallazgo de defectos de soldadura de fábrica que se suman a las fisuras encontradas en los otros distribuidores situación que revela un deficiente control de calidad del fabricante para entenderlo debíamos entrar en el área de distribución esa agua se conduce por estos tubos técnicamente denominados penstock o tobedas que se conectan con las turbinas de generación pues es aquí donde se han registrado las fugas producto de la gran cantidad de fisuras muchas de ellas reparadas en los últimos dos años pero como se ve los problemas continúan los fiscalizadores pidieron un estudio técnico extranjero y contrataron a Consulting Inspection Service esta empresa hizo su estudio y ratificó lo que se sospechaba el material no cumplió con normas internacionales de fabricación como el código ASME tampoco la normativa en los procesos de soldadura y controles de calidad ese informe además alerta que mientras el problema persista se espera posteriores agrietamientos en áreas no abiertas para la inspección esta es la mesa servida que le dejan señor ministro que pena pero confiamos en usted si yo los primeros días que fue encargado este ministerio ya hice las investigaciones sobre el proyecto Coca-Codo y efectivamente hay microfisuras que tienen que ser resueltas se está trabajando con la empresa con Sinoidro quien es la responsable de reparar y dejar de acuerdo a especificaciones originalmente contratadas y es su responsabilidad nosotros hemos firmado el acta provisional pero hasta el momento de hoy no ha sido recibida definitivamente esta obra si bien está generando nosotros tenemos que exigir que la empresa cumpla y haga todas las reparaciones que tengan que ser hechas para que la obra sea entregada satisfacción ¿Cuáles van a ser las sorpresas más negativas que todavía a usted le falta un poquito de tiempo para ubicarlas? Hay una de las cosas que más me preocupa a mí son la entrega a tiempo de los proyectos revisé por ejemplo San Francisco parece ser que en agosto nos vamos a entregar ese proyecto está andando bien pero por ejemplo de Citanizagua es un proyecto que va a sufrir atrasos hay problemas por ejemplo con las bombas de enfriamiento la empresa tiene que reemplazar esas bombas no cumplen con las especificaciones que se requieren y tienen que reemplazarlas pero eso significa mandar a hacer nuevas bombas y reemplazarlas estamos exigiendo tiempo tiempo y todo es tiempo ¿no es cierto? entonces podría retrasarse de seis meses a un año cuando debía inaugurarse en agosto también no creo que se pueda cumplir esa fecha a no ser que se tomen equipos que se venden en el mercado y se los reemplacen eso no es tan conveniente ¿no? o se puede conseguir algo siempre cuando esté uno bien asesorado en la compra así es y es nuevamente perdón ministro ¿hay gente en quien creer en el sector eléctrico y en el sector petrolero o ese es su drama este momento? hay gente en quien creer mire yo me reuní en Cuenca el día martes pasado y vi profesionales jóvenes muy comprometidos gente que yo creo no está contaminada y esa es la gente en la que tenemos que confiar hay gente que está contaminada gente que llegó a hacer negocio de obras del estado y eso es lo que tenemos que evitar y va a ser una de mis tareas más difíciles pero que tengo que afrontar no hay un sector no hay un sector en toda la administración pública que no esté contaminada dice Julio César Trujillo usted seguramente lo leyó esa explicación que daba el presidente de esta de esta comisión en la que también confiamos mire para para qué para qué encargo que les tenemos el doctor Trujillo tiene mi total respaldo y respeto es una persona en la que yo creo que debemos confiar y vamos a trabajar con él yo en principio concuerdo con él lo que él está diciendo porque destapamos hidrocarburos hay problemas le digo yo pensé que lo peor estaba en hidrocarburos no es así minería que no ha salido el decreto todavía pero será otra área de las que me encarga el señor presidente hay problemas en electricidad hay problemas serios entonces tenemos que ir limpiando Gonzalo y esa es una tarea es una operación limpieza operación limpieza habrá cárceles para los que se compruebe su culpabilidad espero que sí Gonzalo espero que sí o sea la justicia tiene que cumplir su rol si hay personas que se les compruebe luego del debido proceso que efectivamente han hecho cosas que están reñidas cosas con la ley cosas hechas de forma ilegal tendrán que ir a la cárcel eso debe ser así ya debieron haber estado en cárcel algunos están ya entonces y tenemos que seguir trabajando para que pero en el área de la jurisdiccional digamos ahí ha habido un silencio una inacción esta gente esta gente es la culpable de todo lo que ha ocurrido porque no ha operado en sentido nacional en defensa de los intereses del estado y del pueblo ecuatoriano y siguen ahí entonces su contribución con digamos con un conjunto de documentos que comprueben que ellos han silenciado no obstante que han tenido los documentos a 30 centímetros no han querido operar desde la fiscalía desde la procuraduría no en la contraloría creo que se ha movido bien el señor de últimos de últimos meses pero lo grave es el conjunto de negligencias que se han dado en las áreas jurisdiccionales en el estado cada uno de los poderes tiene que cumplir su parte si no cumple su parte el sistema falla entonces el ejecutivo el legislativo y el judicial tienen que cada uno de ellos cumplir su parte así es como funciona el sistema si es que ellos no están cumpliendo entonces la ciudadanía tendrá que juzgarlos y tendrán que tomarse acciones a través del consejo de participación ciudadana etcétera en donde haya el debido cumplimiento de sus obligaciones entregadas por el país señor ministro si algo se me ha escapado de mi respetuoso interrogatorio nos podría elaborar algún pensamiento alguna circunstancia o denuncia que usted quería establecer esta mañana no tal vez solo aclarar un poquito porque ha habido un par de cosas que he visto en la presa últimamente uno es sobre la generación eléctrica y tal vez la concepción errada de lo que es potencia versus energía y no no me quiero meter en aspectos técnicos obviamente pero muchos se ha hablado de que ¿cuál es la diferencia? uno es la capacidad que nosotros tenemos de generar en equipos por ejemplo tenemos ocho mil megavatios de capacidad instalada pero otra es la capacidad de generación que nosotros podemos hacer con eso allí la sala de máquinas no está funcionando bien entonces lo que podría haber hecho y lo que consta en el contrato debía haber sido la capacidad de no necesariamente eso le pongo un ejemplo Gonzalo Coca-Cola 1500 megavatios de capacidad de generación ¿no es cierto? pero produce alrededor de 900 950 ¿por qué? porque el embalse que tiene esa hidroeléctrica tiene capacidad para generar cuatro horas 1500 megavatios entonces una vez que se generan los 1500 megavatios se vacía el embalse ya no podemos generar más y es una característica de diseño la mayor parte de hidroeléctricas nuestras son de paso el agua circula pasa y se va no son embalses muy grandes San Francisco tiene capacidad de generación de su embalse de 24 horas para su total entonces cuando nosotros vemos y se llama factor de planta factor de planta está en 50 y 60% de su capacidad total por eso es que cuando nosotros producimos 4000 megavatios más o menos estamos en el factor de planta y exportar la electricidad del anterior presidente se está exportando este momento este momento se está exportando porque tenemos exceso pero por eso es que las siguientes hidroeléctricas tienen que seguir entrando en funcionamiento si no entran en funcionamiento va a resultar que la demanda nacional va a ser mayor que lo que nosotros estamos produciendo de energía y es importantísimo que todas estas generadoras que se encuentran hoy por hoy los proyectos represados tienen que entrar a trabajar para poder cumplir con la demanda nacional y ojalá más allá para que nos permita exportar tenemos acuerdos con Colombia y con Perú para la exportación hoy por hoy estamos exportando a Colombia generación las consultoras y auditoras son las que nos fallaron señor ministro no he entrado en el total detalle pero si hay problemas o sea hay fiscalizadoras donde está metido empresas que están ya problemas tienen problemas con la justicia por ejemplo entonces nos puede decir el nombre Odebrecht debe ser la una Odebrecht es una de ellas pero pero son o sea teníamos al zorro cuidando los huevos ya con eso nos dice todo señor ministro entonces esas son las pero usted va a darnos los nombres y apellidos claro yo voy a ir revisando cada uno de los proyectos yo no emito comentarios sin tener pruebas validación pruebas evidencias y yo me cuido mucho yo prefiero inclusive no dar nombres sino recoger las evidencias pasar a contraloría pasar a fiscalía y dejar que ellos sean los que atienden y el instante en que alguien de alta cúpula le diga no digas eso porque me vas a perjudicar ¿qué va a hacer usted? me voy a mi casa Gonzalo me voy a mi casa o sea el presidente y yo tenemos un acuerdo muy muy claro de amigos señor presidente mientras usted y yo estemos de acuerdo en cómo manejar este negocio tiene 100% de mi colaboración si no nos damos la mano como amigos muchas gracias y hasta luego yo voy a dar de mi todo lo que puedo todo lo que sé por el país pero si yo no tengo lo que necesito para cumplir la misión que el señor presidente me ha entregado pues estoy perdiendo el tiempo democracia buscando la verdad Gonzalo Rosero credibilidad incuestionable inicio de espacio promocional y publicitario si tienes más de 60 años pon atención a la calidad de tu visión